Hola, muy buenos días, los saludos a su amigo Chuyín. Esta mañana vamos a presentarles un video de la floración que tengo para esta temporada. Es una floración muy hermosa, de la cual me da mucha satisfacción, ya que dentro de poquito le voy a enseñar una planta que mi esposa le gustó mucho en San Diego. Y hace, no tiene mucho tiempo que hice un video y que les presenté la planta. Miren, la planta que a mi esposa le gustó mucho en San Diego. Ahora ya está, ya se, que ya estaba dando su follaje y todo eso, pero ahora vamos a enseñar dentro de un poquito la floración que está dando ya. Bueno, este video va a ser de pura floración, de la floración que tengo para esta temporada. Bueno, aquí ya sabemos, esta es la bugambilia, y ahorita vamos a presentarles las demás floración. Bueno, aquí está viendo el clavel, el clavel blanco, aquí ya está pasándose el tiempo ya, de esta floración. Pero este es el color blanco. Aquí tenemos el color que está con rojito y blanco, miren qué bonito está. Está muy hermoso. Me encanta mucho toda la floración de mis plantas, está muy hermoso. Espero que también a ustedes les esté gustando. Esta floración, no sé ustedes si sepan qué es, pero es de unas cebollas que planté, pero no fueron cebollas, fueron las raíces de una cebolla después de que nos la comimos. Le corté la raíz con un cacho de cebollita y la puse y miren, ya vamos a tener dentro de poco, vamos a tener semillas para plantar. Miren qué hermosa está la flor. Bueno, ahorita está ya casi acabándose, pero estaba mucho más blanca y más bonita. Mi geranio, miren la flor de geranio. Qué hermosa. Hermoso color. Mira esta floración de lili. Esa es una que me regalaron allá en Ensenada. Me regalaron un camotito. Y miren qué bonita floración salió. Aquí está otro que está apenas va a abrir. Esta planta ya me dio tres floraciones en esta ocasión. Esta es la tercera, la que va a salir. Y aquí está este que se llama obelisco doble. Recuerdo que les mencioné que yo en México la conocía como tulipán. Tulipán doble, pero aquí lo vienen a conocer como obelisco. Donde quiera que voy a las tiendas, que veo plantas, yo veo que dice obelisco. Y este es, miren, qué bonito está. Ahorita les voy a presentar otro geranio que tengo, que está muy hermoso. Miren, miren este geranio. Tán hermoso que está. Tengo este y luego está la floración más de aquel lado. Aquí hace falta que le ponga más jabón. Como este estaba muy escondido por acá a este lado, no le cayó el agua con jabón. Pero ya me fijé, entonces voy a tener que ponerle al rato. Voy a tener que poner su fumigación de jabón con carbonato. Miren, miren la floración de mi hawaiana. Luego le dicen hawaiana, pero se llama plumeria. Miren nada más qué lindura. Están muy hermosas estas flores. La floración de mi corona de Cristo. Miren nada más. Este color. Ahora, este color. Y miren este otro. Wow, qué hermosura. Miren nada más la floración de la begonia, alas de ángel. Miren nada más qué lindura de flor tiene. Se recuerdan de este jazmín. Fue el que rescaté. Que un día que compré una tienda que estaba a mitad de precio. Porque ya estaba moribundo. Y miren qué hermoso está. Ay, qué rico huele. La floración que tiene. Muy exquisito el olor. Miren. Miren esta para que vean sus orejitas. Por dentro. Tiene mucha floración mi jazmín Madagascar. Y miren la floración de esta begonia. Está bien hermosa. Y aquí le voy a presentar otra begonia. Mire. Hay diferentes tipos de begonia. Y los colores son, wow, hermosos. Miren nada más qué lindura. Miren esta otra. No cabe duda que la creación de Dios es muy, pero muy hermosa. Dios es un Dios feliz. Porque miren toda la creación como la ha hecho. De una forma que nosotros podemos deleitarnos de los colores. De cuando es comida, de los sabores, de los olores. Wow. Es un Dios muy bondadoso que nos cuida. Y nos da todo lo que a nosotros nos gusta. Mire. Nada más. Otro es geranio. Geranio color rojo. Mire. Miren. Otra corona de Cristo. Esta es de la corona de Cristo que, ¿se acuerdan que degollé? Para que dé más floración. Bueno, miren. Aquí está. Aquí está. Mire. Cómo está. Ve cómo está muy bonita todavía. Ahí está. Y todavía tiene su floración que ya tiene tiempo que la corté. Y miren. Todavía está muy bonita. Quiere decir que va muy bien su progreso. Las hortencias. Hortencias o. O sea, fue el nombre. El nombre que se llama. Hidragias. Hidragia. Mire. Mire, aquí están estas. Ya las estoy reproduciendo. En Madagascar. Ya las estoy reproduciendo. Ya tienen alrededor de. Cinco días que. Que las corté para reproducirlas. Ahí después les enseño los resultados. A ver qué tal. Ok. Esta es la floración del calancho. Mire que hermosa flor. El calancho. Y esta es la floración de. De la planta que se llama muicle. La parte de que es. Es muy buena. Para elevar los niveles de sangre. La flor es muy bonita. Mire. Qué hermosa está. Aquí todos los días. Se vienen las. Los colibrí. O chuparrosas. A estar este. Sacándole la miel a esta plantita. Está bien hermosa. Mire. El muicle. Mire esta otra. Qué hermosura. De planta. Esta. Esta planta yo la. La puse en. En una base. Así para que se vaya. Enredando. Y se vaya acomodando. Entre la base esta. Y se pone. Tan hermosas. Y así ya cuando vienen las personas. Y la ven. Pues ya les gusta. Así ya. En la base. Y pues. Suben de precio. Porque son. Y les acomodándolas. Para que se vean bonitas. Y toma su tiempo. Y a las personas les gusta así. Porque pues ya está. Listo para. Para ponerle en un lugar. Donde quiera tener privacidad. Pone. Tres o cuatro. Para taparlas. Ponerlas como una. Como una pared. O una barda. Están muy bonitas. Aquí tengo la. Bugambilia de color. Azul. Mire qué bonita está. Bueno azul. Yo digo azul. Pero. Mire qué color tan bonito. Está muy hermosa. En el racimo de la bugambilia. Qué hermosa está. Corona de Cristo. Flor pequeñita. Qué bonitas están. Ahora vamos a presentarles. La floración. De la planta obelisco. De la que le mencioné. Que a mi esposa le gustó. Cuando estábamos en San Diego. Que le encantó. Esta flor. Y ahorita vamos para allá. Usted. Usted puede ver. Usted puede ver la planta. Que no es. Lo más bonito. Que sea. ¿Verdad? Pero. Pero mire. Porque. Pero. Y ahorita.